Buenas tardes. Bueno, un gusto que estés con nosotros y expositando que en esta gran ciudad está el gran expo, ¿no? Sí, gracias a Dios. Esta es la segunda vez que vinimos a San Justo. Bueno, nosotros vinimos el año pasado y nos invitaron para venir este año y nos confirmaron el stand. Claro. Tarío, ¿y cuál es tu fuerte, digamos? Mirá, el fuerte nuestro son las construcciones de techo de madera. Eso es todo con tirantería vista, se hace con teja o chapas. Y también lo que es el tema de expérgolas, se está usando mucho los expérgoles en esta época. Y tenés una amplia región, me imagino. Sí, sí, trabajamos en toda la región, en la región acá en la zona de Esperanza, de Fran, en toda la zona, una zona, la gente de campo sería. ¿Cómo podemos contactarnos contigo? Tenemos la página, sería Darío Guzmán Madera o si no, el número de teléfono es 3496-4487-41. ¿Y el Darío Chico te ayuda? ¿Cómo te va, Darío? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es tu función? Yo también estoy en ayudo, trabajo, todo lo que es, digamos, la ayuda es yo. ¿Sos el segundo? El segundo, exactamente. Bueno, Darío, ¿y cómo te trataron acá en San Justo? No, bien, bien. Los chicos de la exposición, muy amables, muy de día los chicos, de día. ¿Qué mensaje tenés para tus clientes y tus posibles clientes? Y nosotros ofertarles los trabajos con muy buenas referencias de trabajos y las calidades materiales son toda calidad de primer. Bueno, Darío, muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes y bueno, esperamos que nos llamen para algún trabajito o algún presupuesto sin cargo. Por supuesto, van a ver tu trabajo y seguramente te van a llamar. Gracias. Bueno. En la ciudad de Esperanza, Darío Gumán, Soluciones de Madera. Los espera para su embellecimiento de su casa. En techos, piso flotante, dex, pérgolas, escaleras. 03496-4487-41. Bueno, en Esperanzas, Darío Gumán, Soluciones en Madera. Nadie la puede parar, porque se mandó en Cuba.